Nos dio la sensación que la emoción final se dio más a decir de alguna manera Terminé, pude dar el punto a Argentina y ahora no sé cómo sigue ¿Fue un poco de eso? Fue un poco de todo, porque la verdad que fue horrible la sensación que fui teniendo Si bien durante la semana anduve bien Después, viste cómo pasa, en los partidos siempre las historias cambian Y empecé a sentir molestias que no había tenido en la semana Empezó a molestar al doctor, cosa que no veníamos sin problemas Cada vez empecé a mover menos y la verdad que me empecé a frustrar mucho por la situación La verdad que creo que fue un partido horrible, sinceramente No recuerdo haber jugado un partido tan desastroso sin poder moverme tanto Interiormente es muy duro estar dentro de la cancha así Sin poder retirarte, bueno, entre comillas, ¿no? Pero me podría haber retirado Pero en tu casa, jugando Copa Davis es algo que nunca lo voy a dejar tan fácil Y creo que es un poco de todo, ¿no? El ahogo del final, de decir basta, no me puedo mover más, no quiero correr más Y ahora para adelante incertidumbres y bueno, veremos cómo sigue Hoy no tenemos algo muy claro David David ¿El aductor te empezó a molestar en algún momento preciso o fue creciendo o fue pecorrista en una pelota en especial? No, me empezó a molestar un poquito al final del primer set y después, no me acuerdo si en el 1-1 o 2-1 del segundo que creo que le quiebran ese game Hay una bola que juega un slice y yo me invierto rápido en el lugar, ni siquiera corriendo Y ahí me dolió muy fuerte Y a partir de ahí, sentía que iba perdiendo cada vez más movilidad, digamos No solo para un lado, sino para el general, para todos, ¿no? Y la verdad que tuve suerte porque metí buenos tiros ahí en el segundo, pude quebrar Y el tercero la verdad que traté de no moverme nada y pasó lo que pasó Y en algún momento la veía complicada porque sentía que no podía responder a un peloteo normal Y la verdad que ganar en un partido que es muy difícil de ganar así en esa situación En estas condiciones que se te vio, pensar en ganarle a Nesco es casi una utopía ¿Pensás más en alguna posibilidad de jugar el doble que jugar el domingo? La verdad que no hablamos nada porque llegamos y Pico se fue para la cancha y demás Así que seguramente analizaremos un poco la situación Pero, digamos, si hoy me sentía así, digamos, porque me voy a sentir mucho, mucho mejor el viernes Como para estar dispuesto a, perdón, el domingo Como para pelear un partido 5-7 La verdad que hace dudar, hace pensar y creo que hay que esperar y ver como me levanto mañana Pero la verdad que sería raro David, aquí Más allá de que vos mencionás que el partido fue el peor que vos Si me recuerdas, o que te quedé en tu memoria Un good, que no sabías como jugaba ¿Te complicó también un poquitito? Al no saber cómo era el juego habitual, ¿te sorprendió de alguna manera en el tercer centro? No, 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 creo que pasó mucho más por mí que por él Por ahí hizo buenos puntos, buenos tiros Pero creo que en este nivel todo el mundo juega bien en el tenis Y tendrá que esperar partidos duros y rivales complicados Creo que pasó más por un malestar mío general físico Que por lo que me pudo haber complicado él Con la sorpresa de no haberlo visto jugar nunca O no haber jugado nunca con él Seguramente se va a hablar mucho de tu emoción final Porque has tenido grandes victorias Y no se le recuerda, yo no recuerdo haberte visto tan emocionado Y aun cuando ganaste el Masters, quizás o cuando ganaste partidos claves De visitantes en muchas series Lo vas a sentir así como uno de los partidos Y la gente lo va a recordar así que es como Por primera vez te ve tan sensibilizado Lo que pasa es que es difícil explicar lo que es jugar así Creo que la molestia, el dolor y la incomodidad la siento yo Y es difícil decirte cuánto me duele Pero creo que como dije ayer Fue uno de los peores momentos que pasé en la cancha Pero sin duda Sentía que no me podía mover prácticamente para ningún lado Ya de la molestia general O sea, no era que me duele por un lado o para el otro Si no, ya era general Y creo que eso es lo que es inexplicable a la gente Por ahí vos estás viendo el partido y decís No, corre uno que va medio metro Te juro que no podía ir a medio metro Y es inexplicable e inentendible para la gente O para ustedes o para el que no está viviendo Y creo que el desagogo final fue por eso En cualquier torno del mundo me hubiese ido Pero ni lo dudo Y de golpe estar ahí peleándola Sin poder dar un paso Con calor Con la gente que te ayudaba Que eso te motiva Son muchas cosas que uno va pensando en la cancha ¿No? ¿Qué tendré? ¿Qué será? O sea Vas pensando dos millones de cosas Y creo que al final Se motivó por eso Un campelado estaba llorando del dolor Mi vida me pasó Y eso son cosas que te van moviendo el piso Digamos En el transcurso del partido Exacto ¿Cuánto es el punto? ¿O cada cosa fue un punto? ¿En el que no se te quiebra Después de un gobernador Que se pidió que cruzaste al máximo? ¿O hubo una que no quiebra en la rique O cuando ganaste ese juego ¿Cómo va a rejuvenar? Yo sabía que era importantísimo Había tenido algunos break points Y no había podido completar Creo que en el tercero también había tenido algunos Y después Bueno, en el cuarto tuve después Sabía que era Era punto clave Pero Como te digo Ya venía Cada vez Peor O empeorando Y Y ahí Digamos Me moví Me arriesgué Porque era el momento de hacerlo Y Inclusive cuando llego y la cruzo Ni a ti no volver En un momento pensé que iba a llegar Y me iba a pasar Pero la verdad que Dije O pensé que ese era el momento De máximo sacrificio Del partido Donde había que Quebrar Y después Administrar Y tratar de mantener el Saque Y tratar de llegar al final Con esa ventaja Y Creo que Anímicamente Digamos Fue un golpe para los dos Para mí y para bien Y él Y el Al lado A mí Recién decías No lo pagues Recién decías Cuando tuve el partido Que Tus compañeros se están entrenando Se están matando Y están muy bien para jugar Ya con el lunes Digo después del partido Pensá que quizás fue un error Haber salido de la cancha No haberte La grada Debería para el doble Y se preocupa en el mundo Eso nunca sabés Yo la verdad que La semana Fui entrenando Y me fui sintiendo bien Mejorando Y esto que me pasa En el partido Me podría haber pasado Con un doble También Porque No fue un desplazamiento Demasiado Desagerado Que El que hice Me podría haber pasado En un doble Los riesgos Digamos Los capitanes Y yo Lo sabíamos Y bueno Decidieron Por Por esto Últimas tres Si le podés poner palabras A lo que es Tu relación Con la copa De Acá ¿Por qué Dejás tantas cosas De lado Por tu arda Y ¿Qué te genera a vos? ¿Es el mismo Estivo racional O simplemente Más pasional? No Pasional 100% Yo siempre digo que Jugar copa de ibis Es totalmente distinto De lo que es jugar Cualquier torneo De ATP Cualquier Cilar de Gran Slam Cualquier cosa Es totalmente distinto Y es lo que Personalmente a mi me mueve Para motivarme Y para Para estar Tantar de estar siempre Por ahí Es inexplicable O inentendible O algunos Lo viven así también Otros no tanto Y otros nada Pero Creo que Cada uno Me guste Y a mi Esto Me encanta David Todos conocemos Tu inogiable Obsesión Por tener La copa de ibis En tu intimidad ¿Vos crees Que en este contexto Veremos las últimas Oportunidades Concretas De tener La copa de ibis? Mira Siempre estuvimos cerca Y nunca se nos pudo Nunca se nos pudo dar Obviamente Actualmente Digamos En mi carrera Sé que cada vez Tengo menos años Para lograrlo Pero Sigo creyendo Que tenemos Un buen equipo Como para Como para dar pelea Todos los años Y tener chance Todos los años La verdad que Habría que pensar Cuando Argentina Perdió el puerto De final Por última vez Ahora En los últimos Diez años Y eso habla muy bien De la calidad De jugadores Que tuvimos O que tenemos Y ojalá Que tendremos Ojalá Argentina Algún día La gane La copa de ibis Y si Yo soy parte De ese equipo Muchísimo mejor Gracias David ¿Dónde? Responda ¿Qué va a pasar Con tu carrera En cuanto a Una posible operación O una actividad larga Para que se pueda En las elecciones También la presentabilidad Segunda Es Si en el interior Pensás ¿Cómo se puede resolver Lo que está pasando En los últimos tiempos De las elecciones Y operaciones? Hoy o mañana Creo que es muy O el lunes Es muy difícil Tomar una decisión Y creo que hay que ir Con tranquilidad Hacer estudios Y ir evaluando La situación Digamos Porque no No hay algo claro Concreto Bueno Lo de la hernia Pero Con este dolor Del adductor Viste Es un poquito Más de incertidumbre Así que creo que Eso El primer paso Es tomarlo con calma Y ir evaluando Qué hacer Y después Con Con los segundos Y creo que Lesiones Uno a lo largo De su carrera Siempre fue teniendo Y creo que Desde que Yo empecé Con el problema En la cadera O El cojo Operatorio Tuve varias Lesiones seguidas Que Los médicos Me decían Que era normal Y después Pude tener Un poco más De continuidad Todo el final Del año pasado Y bueno Y ahora empecé De vuelta con esto Tampoco Fueron tan Fueron muchas Después de que Volví a jugar Pero El médico Siempre me ha dicho Que los primeros Seis meses Iban a ser Cruciales Y tenía que andar Con cuidado Y fueron En esos seis meses En los cuales Estuve Distintos problemas A partir de ahí Me sentí Bastante bien Todo el final Del año Salgo Ahora Entonces Preocuparte A uno siempre Le preocupa Cuando no se siente Bien O cuando No le está Y o demás Pero bueno Creo que También hay que Tomarlo un poco Con calma Enfrer un poco Analizar Y ver Para donde Para donde dispara Tampoco Para donde Gracias por ver el video